Hola, Acuario. Acuario, ¿cómo estás? Acuario, te traigo tu lectura para noviembre. Pensabas que no la iba a hacer, ¿eh? Era un chiste, Acuario. Es para interactuar con la gente también, ¿no? Que me interesa bastante ver qué piensan. Acuario, si te gusta lo que hago, podés compartirme un pequeño intercambio energético. Las lecturas son gratuitas, no tengo un canal monetizado, nada, así que podés compartirme un cafecito. Acá abajo de la descripción te dejo el link. Es como invitarme una lata de cerveza. Una pavada. Nada, nada, nada. Así que, Acuario, bueno, vamos a ver qué trae la lectura de este mes de noviembre. Acuario, ya sabrás, hay algunos acuarianos que le gusta mucho la astrología, ya sabrán algunos que hay un eclipse el 19 de noviembre en Scorpio. Scorpio es más que nada para los ascendente acuarios, también mira tu ascendente si sos de acuario. Algunos ascendente acuario le cae en la casa 10 y a otros les cae en la casa 11. Atención, porque todo lo que es finanzas, trabajo... Uy, me quedé en silencio porque estaba mirando acá lo que estaba saliendo. Acuario, mirá, ya salen unos oros en el medio. Hay un tema en el trabajo que ya veníamos... Mirá, me acuerdo que en la lectura anterior había salido el sacerdote y ahora salió la sacerdotisa. Es un tema, ¿no? La espiritualidad. Un poco de confusión de este lado del emperador. Bueno, bueno, vamos a ver. Yo creo, Acuario, que con esto que te comentaba, ¿no? De los planetas transitando en un escorpio, en casa 10, depende de dónde te caiga, mirálo. Porque ahora ya es como un momento que Acuario empieza a trabajar en cambiar otra vez el tema de las amistades. Ya viene trabajando en esto hace un montón. El tema del círculo social en el que uno se mete. Entonces, bueno, en el amor. En el trabajo sale los enamorados. Eso. Estoy media con la lengua trabada hoy. Bueno. Como recuperarse, ¿no? Recuperarse un poco de el trabajo, pero sí como decir, bueno, dubitativo. Como estoy como medio que no sé bien qué hacer con esto, con este trabajo, con este proyecto creativo. Sale, se cayó también como carta del mes, salió el 5 de bastos, que es una carta de competencia. Así que puede haber pasado, por ejemplo, que durante este mes pueden haber algunas disputas o algunas cositas que salgan a la luz en el tema trabajo, en el tema, digamos, del target, del ambiente social, ¿no? De las finanzas. Con este Júpiter en casa 2 pueden pasar cosas en base a sentirte que tenés que recuperarte y volver a ser ambicioso o ambiciosa, ¿no? También puede haber algunas propuestas, algunas comunicaciones. Puede haber como una especie de crecimiento también. Porque acá es como decir, bueno, o puede ser una pareja amiga que te dé trabajo o puede ser que vos mismo tengas algo visto dentro del trabajo. Los enamorados en el trabajo puede ser amor directamente dentro del trabajo, que te afecte de cierta manera o te gustaba alguien en el trabajo y no apareció más. Pasa algo ahí. Pero aparte de eso, es como, bueno, haber estado no muy bien económicamente o no muy bien en el sentido de satisfacción personal en el tema del trabajo. Entonces, bueno, hay que sanar una parte también, ¿no? Hay una cuestión con sorpresas, con algunas comunicaciones. Puede ser que a fines de noviembre recibas alguna sorpresa también o algún mensaje o, bueno, esto de la luna llena capaz, ¿no? Te trae algún mensaje de entender que hay alguna parte tuya que vos también tenés que sanar. O por lo menos empezar a ser más seguro con vos mismo como para que no te perturbe el tema del trabajo también, ¿no? Un poco más de autoestima. De comunicarte de otra manera. Fíjate, sale toda la lectura y en el medio de la lectura tres oros. Así que es un tema medio económico, ¿no? O de decir, bueno, por ahí estaba dando un mensaje, por ejemplo, si vendés o publicitás mucho en redes. Por ahí estaba dando un mensaje, un mensaje poco feliz, puede ser también, como que falta un poco más de alegría o alguna cuestión ahí. Como intercambiar la energía, porque sale el tema de las copas, los enamorados. Es como más intercambiar los sentimientos dentro del trabajo. Como empezar a vibrar de una manera diferente. Y también es como, me parece que también va a haber que negociar un poco o hacer algunas pases con gente como para sentirte menos pesado y menos culposo también. Pero una alegría ahí, como que yo creo que Acuario, este mes ascendente Acuario, Acuario en sí, necesita sentirse más feliz realmente con lo que hace y transmitirlo a eso, ¿no? Como para lograr esta meta. Porque se ve como un poco de depresión mental, algunas cosas que perturban en la mente, ¿no? La comunicación sobre todo. A ver, si sos hombre Acuario y estás pensando mucho en una mujer, tal vez hay como una energía de amor, ¿no? De amor, pero como que una persona, uno de los dos es más espiritual y la otra persona es más de accionar. Entonces, hay como que ver cómo se equilibran estas energías. Puede ser que justamente, no sé, la persona que vibra un femenino de la relación tenga ganas de ser más introspectivo y, bueno, el hombre de la relación se ve como un poco más con fuerza, con energía, luego se arrepiente de esto, ¿no? Atención los que tienen muchos planetas en Acuario, porque puede pasar esto de que Acuario, por momentos, con este Marte en casa 10, sobre todo, quiera escalar de nivel social o haga algo y la pareja, como es más espiritual, hace un poco de puja, ¿no? Como que el otro dice, ¿qué te está pasando ahora que de repente te importa más la plata? No sé, puede pasar por ahí, porque es como sanar algo, empezar a meter más felicidad, más onda, más huevo, ¿no? A el emprendimiento, el trabajo, más huevo, digo yo. Es como decir, bueno, tenés que transformar tu energía y ser más ambicioso, trabajar tu éxito, como vibrar en éxito, ¿no? Creo esto. Mostrarse sin miedo, por ejemplo, para los que publicitan en redes. Hay mucha competencia, entonces creo que hay que marcar la diferencia. Inclusive si estás solo o sola y estás buscando a alguien, pasa esto, ¿no? De querer comunicarse o veo que puede pasar algo, una intervención media laboral, si estás solo o sola, ¿no? Porque mira, si sos hombre Acuario, se ve como, o si te interesan los hombres, no sé, hay una energía masculina acá muy presente con energía de comunicación, con energía de intercambio de conocimientos, con energía de, bueno, armamos un proyecto juntos, y esto mezclándolo con el amor. Es raro el mensaje este. Acuario es la primera vez que dudo tanto en una lectura para Acuario. Porque, o sea, nos enamoramos en el trabajo y en el amor sale el trabajo, ¿no? El 3 de oros es como materializar, o por lo menos materializar algo, o decir, bueno, quiero conquistar a esta persona y me voy a mostrar de otra manera para que me vea. No sé, es un ejemplo, ¿no? Pero se ve como esta energía de acción y a la vez de decir, bueno, lo que se me ofrece tampoco me interesa demasiado. Hay una cuestión ahí, hay como un choque, ¿no? A fines de noviembre baja un poco la energía, ¿eh? Creo que este mes lo que está pasando acá es que realmente como que no se logra mucho todavía lo que uno quiere lograr. ¿Se ve un fin de noviembre? Mirá, ¿eh? Acá hay algunos acuarianos que saben de tarot y no me dejan mentir. Mirá. Prisión mental, juzgar de un modo más sano, no se recibe lo que uno quiere o no, no alcanza, pero ojo con esto. Creo que Acuario lo que está haciendo es planear algo medio también con la sacerdotisa, planear algo medio por lo bajo, que no todos lo sepan, ¿no? También es como que parece ser como que los ideales mismos de Acuario no le permiten llegar a esta circunstancia porque es como que se reciben mensajes o hay propuestas o hay cosas, pero Acuario se siente medio presionado todavía. El juicio es un renacer, pero ese renacer no va a ser rápido, va a ser lento. Va a haber un tema que por ahí Acuario recibe hasta propuestas o invitaciones que no le interesan. Entonces se entiende que tiene que vibrar distinto para conseguir cosas diferentes, ¿no? Mucha meditación, mucho resguardarse también, pero para aprovechar mejor las oportunidades que se presenten. Es re loco esta lectura, Acuario. Sinceramente puede ser que haya una lucha de egos inclusive dentro de tu mente, ¿no? Como pasan cosas ahí que como una... no se sabe qué hacer. Capaz Acuario es muy idealista y está en contra de hacer cosas para ganar más plata de la que gana, pero creo que es el momento, Acuario, ya te lo vengo diciendo hace un montón. El tema de las inversiones, de trabajar realmente el valor personal. No te olvides de este Júpiter que está en Acuario. Algunos le pegan la casa 1, otros en la casa 2. Creciendo uno mismo y creciendo mis finanzas, creciendo mi valoración, creciendo todo esto. Encima con esa luna llena, Scorpio, puede ser que te des cuenta de algunas amistades. Hay que indagar profundamente, ¿no? En las amistades. Si tenés compañeros, amigos, conocidos, que tengan conocimiento, porque se la sacerotiza en el tema de los vínculos de las amistades. A ver, puede ser que una mujer que te asesore de alguna manera, ¿eh? O alguna amiga, una amiga que sepa de algo. Tema guita, ¿no? Es como... Bueno, ¿sabés de este tema? A ver, charlemos un poquito, a ver qué sabés, ¿no? El juicio es un renacimiento. Acá ya hay dos personas, una. Puede ser que se esté gestiendo un proyecto a principios de noviembre, salga a la luz a fines de noviembre, también. Un proyecto con amigos, un tema artístico, algún plan entre varias personas cercanas. Además, el juicio es un renacimiento, claramente. Creo que sale este proyecto que vos tanto estás esperando o empieza a avanzar. Pero, de todas maneras, se ve como algunas ataduras mentales, como algunas prisiones mentales, como que falta cortar un poco más con los miedos, con los temores. Hay mucho tema con la espiritualidad acá, con la filosofía, con el tema de las ciencias sociales, puede ser. Se ven muchas espadas. Las espadas siempre es el elemento aire. El elemento aire es el elemento del pensamiento, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con esto. Hay mucho elemento de... Mirá, en lo que menos hay es en copas. Las copas son los sentimientos. Me parece que es un mes en el cual, Acuario, ahora estoy mirando una carta astral de Acuario, tiene la fortuna en la casa 7. O sea, todo bien con las parejas, ¿no? Inclusive hasta... Bueno, te voy a dar un poco menos de bolilla porque tengo que trabajar en este proyecto. Bueno, algunos tienen un grano en casa 4. O sea, todo lo que es familia, hogar, va a estar medio complicadito ahí. Acuario necesita enfocarse en sus metas personales. Entonces, bueno, puede pasar, ¿no? Que esto de las amistades o que te enterás de algo de las amistades. Hay una presencia de alguien que oculta secretos también. Y que estos secretos pueden salir a la luz. Pero me parece que son secretos a modo de conocimiento. Que por ahí Acuario necesita una ayuda, un ayudín, algún consejo, alguna cosa. Y tiene gente que realmente se lo puede brindar. Entonces, creo que es una especie de transformación también en las amistades. Entonces, a veces, no sé, puede pasar que uno quiere hablarle a alguien y no se anima. O porque piensa que el otro, no sé, ¿me entendés? Es como que creo que es un momento en el cual hay que elevar realmente el valor propio. Creérsela un poquito más, como quien dice. Pero no desde un lado soberbio. Sino que creérsela en el sentido de que, bueno, hago este ejercicio y cuando quiero ver obtengo el resultado. No creérsela en el sentido de alardear con soberbia. Sino que empezar a ser más práctico. El emperador, no nos olvidemos que también había aparecido por acá. Empezar a ser más práctico. Atrasar metas como para lograr este objetivo. Hay un objetivo. Hay, por ejemplo, esta luna en Escorpio es una luna nueva pero vibra como luna llena. Generalmente las lunas nuevas sirven para planear proyectos a largo plazo. A seis meses, por ejemplo. Que generalmente es cuando la luna se hace llena, entonces ahí se ve el resultado. Entonces, bueno, un ejercicio básico, ya te digo. Es decir, ponerte metas para cumplir lentamente pero creíbles. Por ejemplo, querés hacer dieta, te ponés una meta de bajar, no sé, dos kilos. Algo que realmente vos sepas que con un mínimo esfuerzo lo vas a lograr. No metas inalcanzables, sueños irrealizables. No, no, no. Es planeo este proyecto y yo sé que si, por ejemplo, no sé, si supongamos, no sé, invierto en este lugar, yo sé que sí o sí, porque me asesoré, sé que sí o sí de acá a fin de mes voy a tener alguito. De acá a un año voy a tener alguito. Pero es real porque estudié el tema. La sacerdotisa es un secreto, es estudiar sobre un tema, por ejemplo, sobre inversiones. Si tenés amigos que se ponen de inversiones y vos no, te da vergüenza, podés preguntar. Veo mucho esta energía de la guita. De hecho, los que saben de astrología sabrán que esto hay que trabajar realmente. En el tema del amor ya te había comentado. También, por ahí, viste, si estás solo o sola, buscar pares, parejas, amantes, que sepan sobre este tema que a vos te interesa. También un estímulo, ¿no? O también puede ser hacer planes en conjunto con la pareja, pero por ahí sucede que el otro no quiere. Hay como una energía de que hay alguien más espiritual que el otro. Hay alguien más materialista que el otro. El otro por ahí no entiende muy bien qué pasa. Puede ser si estás en pareja o no. Si vivís con alguien, ya perturba un poco el tema, ¿no? Hay como una especie de egoísmo. Y creo que Acuario va a tener que ser un poco egoísta para obtener el resultado. No olvidemos que el mes termina con el haz de oros. Que el haz de oros es lograr un plan, un proyecto. Aprovechar una oportunidad, sobre todo. Venía perturbado, ¿no? Algunas pesadillas y demás. Bueno, ¿cómo hago? El cinco de espadas es una toda costa, ¿viste? Es como, bueno, a toda costa voy a agarrar esa oportunidad. Entonces, cuando uno está muy enfocado en el trabajo, a veces tiene que, digamos, cortar un poquito o darle un poquito de menos tiempo a la pareja. Porque, bueno, estoy muy enfocada en el trabajo. Pasa eso muchas veces. De que hay gente que está muy enfocada en el trabajo y no tiene tiempo para amar, entonces descuida. Pero es medio común a toda costa. Es como que tuve esta oportunidad y, perdoname, amor, pero, ¿no? Lo voy a hacer, voy a probar. O sea, el que no arriesga no gana. Se ve, sobre todo si sos hombre acuario, el rey de bastos, hombre aguerrido, con fuego, ir, va, busca, conquista, va por lo que quiere, pregunta, consulta. Y, bueno, también está el seis de oro, que es como una ayuda que se obtiene a toda costa. Veo un poco de insistencia, acuario, ¿eh? A veces pasa de que uno dice, bueno, si no me hablan, yo no hablo. Y el otro, capaz, ¿se acuerda que justo que estás ahí y no te habla por colgado nomás y te quedás sin relacionarte con la gente? Puede pasar también. Entonces veo como esto de tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, no sé, quiero buscar amigos por allá, voy y los busco. Se ve muy bien aspectado para las amistades, como te decía. Se ve muy bien aspectado para aprovechar cosas nuevas. Tal vez si tuviste algún problema en tu casa, en tu hogar, hacer un arreglo a fin de mes. Pero un poquito de quietud. Va a haber que, yo creo que va a haber que resignar algo, ¿eh? Y atención con el tema de las competencias, porque si hay mucha competencia, más vas a tener que averiguar para esta conquista. Puedes conquistar tu finanza como puedes conquistar una persona, ¿no? Por supuesto. Después a fin de mes se ve un poco de esta apatía. Pero me parece que la apatía tiene más que ver con, bueno, me guardo un poquito porque tengo que usar esta energía por otra cosa, ¿no? Meditación, puede ser también. Mira, ¡ay, acuario! Acuario, 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 acuario. La casa, la casa, la casa. Atención a la casa, atención a la salud, atención a la familia. Porque puede ser que, como te digo, ya esto también salió en la familia. Así que, atención. Hijos, porque se puede gestar un nuevo bebé, un nuevo plan, un nuevo proyecto, pero sobre todo económico. Me encanta, acuario, me encanta esta lectura. O sea, menos mal que hice la lectura mensual. Así incursionábamos un poco más. Porque yo creo que viene por el tema de la salud y de la espiritualidad, ¿eh? Es como decir, bueno, por salud creo que necesito ser más seguro económicamente. El oso es una persona, ya te digo, si sos mujer acuario, aparece acá un hombre con energía fuerte, ¿no? Un hombre que gobierna, un hombre que sabe, que lucha por lo que quiere. Un hombre que es más de fuerza que de inteligencia. Entonces se ve ya aplicando más, un poquito más de firmeza, un poquito más de insistencia, un poquito más de trabajo firme, un poquito más de la energía del emperador. Fuego, aplicar el fuego. ¿Quiero esto? Digo que quiero esto y lo consigo. Nada de flashear cosas que no son, sino que un plancito hay que tener. ¿Qué es lo que te perturba? ¿Cómo lo podés solucionar? ¿Cómo se soluciona? ¿Tiene solución? Sí. ¿No tiene solución? Bueno, entonces ¿por qué te calentás, no? Es como, hay que ser realista. Y creo que hay posibilidades de que aparezca alguien o algún comprar-vender. Hay una energía de comercio, realmente. Hay una energía de ayuda, de ayudar. O bueno, hay alguien que insiste mucho, ¿no? En que necesita tu ayuda o vos ayudás mucho a los demás. O vos necesitas mucha ayuda a los demás. Pero creo que se conquista, ¿eh? Veo, sobre todo, energía masculina conquistando acá. Queriendo un compromiso, pero yo creo que más bien con las finanzas, con las inversiones. Capaz, simplemente te colgás a mirar youtubers que saben de finanzas. Nada más. Y eso es todo el compromiso del mes. Porque el oso es finanzas. Es el típico macho, ¿no? Macho alfa, el oso. Es el hombre que tiene su poder adquisitivo. Es como que, si no tenés todavía este trabajo hecho de las finanzas, es la piernita que te falta, digamos, ¿no? Pero por una cuestión de mejorar el hogar, inclusive. O no sé, por ahí querés tener hijos y ves que no te alcanza, o sacás cuentas, ¿viste? Porque está el tema del compromiso también, de la fiesta, de la familia. Para fines de noviembre, yo creo que hasta compromiso, ¿eh? Si estás en pareja y falta ese paso a dar, es muy bueno. Pero creo que falta una platita, ¿no? O querer casarse, o querer tener más hijos, o agrandar la casa, o remodelar la casa. Creo que falta esta platita. Y me parece que uno ya se compromete de verdad a lograr este resultado que uno quiere lograr. Me encantó Scorpio, me encantó Scorpio. Espero que te haya gustado. Compartime ese cafecito, que es lo que vale una lata de birra nada más. Como un intercambio energético. Y bueno, ya sabés, suscríbete, comentame. Y vamos hablando, escuario. Me encantó esta lectura. Te deseo mucha suerte. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.